Hablando justo de la creación de contenido y de tu canal de YouTube, que me encanta porque es un éxito rotundo y lleva muchísimos años. Luego lo difícil en YouTube es eso, ¿no? Como esta constancia. ¿Cuánto tiempo pasó entre tu primer video, que de hecho lo vi, lo vi, me pareció maravilloso, y fue como con esta idea de aprender español. Estabas tú en un coche, de practicar español más bien, para no perderlo. Estabas en tu coche, estabas yendo ya en Corea, y empezaste como a hablar español a la cámara simplemente como para no perderlo, ¿no? ¿Cuánto pasó de ese video a que YouTube se convirtiera en una fuente de ingresos que llevara tu vida? Claro. Yo dije en algún punto que cuando ya empiece a ganar lo equivalente a 80 mil pesos mexicanos por mes, dije, ya, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Ahí eso va a ser mi trabajo y ya. Creo que hasta ese punto de puro YouTube, creo que ha de haber sido como 3, 4 años, por lo mismo del servicio militar. Sí, sí, eso yo creo que para todos toma mucho tiempo, ¿no? Pero después de ahí dices, ah, caray, como que ahora qué, ¿no? Siento que el humano es así, quiero más, quiero más. Y también tenía el miedo de ver a otros YouTubers que estaban hasta arriba y bajan y así, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Entonces, pues sí, yo creo que tomó 3, 4 años. Ok. ¿Y cómo fue o cómo es este paso a paso en la creación de contenido hoy en día ya en tu canal? O sea, ¿cómo agendas, cómo grabas? Quiero ahí como un deep dive en el tema de tengo una idea, quiero ir a este lugar a grabar, quiero ir a esta taquería que se ve maravillosa, hay más gente, lo grabo yo, ¿qué equipo tienes? O sea, ¿cómo funciona toda esta maquinaria de la creación? Claro, yo tengo a un camarógrafo que se llama Martín, él es mi camarógrafo y mi editor. Ok. Entonces, él está de planta conmigo en cuanto a creación de contenido, es el único en mi equipo. Ok. Y soy yo quien dice, ah, vamos a grabar esto, quiero esto. Mi idea estos días en cuanto al canal de Coreano Vlogs, que había sido por el último año o dos, mucha comida, lo hice porque para empezar me gusta mucho la comida, me gusta mucho probar cosas, pero también eran videos que podía grabar yo en poco tiempo, porque como sabes y viste lo que estamos armando, eso toma bastantes horas del CEO pues estar allá. Entonces, también lo hice así para aprovechar mis tiempos. Ahora, ¿cómo yo decido qué grabar? Pues usualmente me meto al Google Maps, veo ahí quién tiene buenas estrellitas o no y me meto a sus fotos a ver qué tipo de fotos tienen. Es así como descubrí, bueno, veo si tienen algún platillo interesante, diferente a lo que yo he visto y digo, vamos con ellos, le digo a mi asistente, oye, puedes decirles que voy a ir yo, que yo pago por todo, siempre yo pago por todo, hasta dejo propina, nada más te pido que me apagues la música mientras estoy grabando ahí una hora. Ok, y tu asistente manda ese mail como que haciéndote o marca como también un poco para que te conozcan y sepan que vas para grabar, ¿no? Exacto, que sí es un youtuber que hace videos de comida, pero bueno, no sé si le pueden echar la mano para que grabe ahí una horita, va a estorbar lo menos posible y así trato de avisar. Y siempre pagas. No, claro, siempre pago. Está interesante, ¿no? Porque ha de haber muchos que te han de ofrecer que no pagues, ¿no? Yo me imagino. Sí, 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 pero yo siempre pago porque no quiero que tengan la idea que estoy ahí como para aprovecharme de ellos o qué sé yo. Y creo que han tenido muchos restaurantes que conozco, una mala experiencia con influencers que vienen pidiendo cosas gratis. Que yo entiendo, ¿no? Que pues si el influencer se puede ahorrar ese dinero para producir más videos, pues mejor. Pero siento que yo le quedo debiendo algo al restaurante, ¿sabes? Ok. ¿Cuánto te pago por otro video? Te pago, yo sé yo, 100 mil pesos y así. Pero digo, pues no manches, ¿cómo voy a regresar al mismo restaurante para grabarlo otra vez cuando ya es el video, ¿no? Entonces, en mi experiencia es que sí, mucha gente que ve los videos va a conocer los restaurantes. Y, por ejemplo, en el lugar de la barbacoa de pollo, es así como los conocí grabando. Y vi que les fue demasiado bien por semanas después de que había ido. O sea, ellos llenaban como cuatro o cinco mesas durante un fin de semana. Y después llenaron, o sea, toda la calle había fila de gente. Y no solo...